Y ya está listísima la agenda de celebración y es por Roma y sus 10 nominaciones al Oscar. A partir del 9 de febrero se exhibirá una muestra fotográfica sobre la cinta en la avenida Álvaro Obregón en la Colonia Roma en México. El 17 de febrero se hará un recorrido por las locaciones elegidas por Alfonso Cuarón y el 24 se proyectará la película previo a la ceremonia del Oscar, esto en la Plaza Río de Janeiro en la Colonia Roma. ¡Qué mejor día que después ganar los Óscares! Imagen Noticias con Yuridia Sierra, lunes a viernes 2pm. Participa en Imagen Televisión.